Con más detalles de este caso en vivo, Yerko Bebara desde la aduana, adelante. Estamos con el director regional de la aduana para que nos pueda brindar detalles sobre esta incautación que se ha hecho, la más grande que lo que va del año con respecto al tema del vino. Así es, efectivamente, bueno, en los controles que estamos haciendo con la lucha frontal al contrabando, en mediaciones de Avapop procedimos a decomisar este medio de transporte, inclusive el medio del chofer se dio la fuga. Estamos hablando de más de 3.300 cajas de vino, estamos hablando de más de 20.000 botellas de vino, viñas de Balbo. Yo creo que es un golpe importante porque existe producción nacional, existen productoras que demandan que se luche contra el contrabando, productores de vinos nacionales, y creo que esto es lo que afecta a la producción nacional. Es un golpe duro y vamos a seguir nosotros en el tema de lo que es lucha contra el contrabando. A propósito de los operativos que se van a realizar a épocas ya de fin de año, ¿va a haber más control? ¿Cómo va a ser lo que van a realizar ustedes? Así es, nosotros en Santa Cruz, bueno, ya en el nivel nacional es la política, estamos trabajando con el ejército y funcionarios de aduana. Vamos a acercar lo que es Santa Cruz, estamos en cuatro puntos de control, Bailón para todo lo que viene de Brasil, Avapop para todo lo que viene de la República Argentina, y estamos en Montero y en La Angostura para todo lo que viene de lo que es el occidente. Entonces, estamos en diferentes puntos, las 24 horas por tiempo indefinido, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, aquí nos está apoyando la octava división de ejército, y eso es importante en lo que es los resultados que vamos teniendo en la incautación de mercancía de contrabando. Por parte de la aduana, entonces, ¿se van a intensificar los operativos por épocas de fin de año? Así es, vamos a intensificar, estamos con más de 10 vehículos desplazados haciendo patrullaje, inteligencia en las rutas que son algunas rutas alternas que ingresan el contrabando, y es más, yo creo que de aquí a unas semanas vamos a tener la presencia de dos helicópteros que nos van a permitir hacer también el apoyo en algunas rutas por donde estaría ingresando ilegalmente el contrabando. Muchísimas gracias, nosotros con este informe retornamos a Estudios.